¡Hola a todos gente! ¿Tres estáis? Soy mi Tecnolodía y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys De alguna promo a Bezoya, no, promo a Bezoya no, estamos por culo, que no me paga Bueno, el día de hoy gente, después de mucho tiempo, después de más de un mes yo creo, hemos llegado a las 8700 victorias Como ya sabéis, pues suelo subir mucho Fall Factory ahora porque el Fall Guys está muerto, así que pues juego bastante menos al juego Pero estamos volviendo porque dentro de un mes sale el modo creativo y la nueva temporada de Fall Guys Así que, bueno, los que seáis no por aquí, pues podéis suscribiros que vienen muchas cositas guapas Y nada gente, espero que dejéis un like, que estoy grabando la victoria en directo en Twitch Así que si queréis verme jugar Fall Guys, pues podéis verme por Twitch Y nada gente, nos vemos en la próxima, adiós, chao, chao Vale, vamos allá gente, primera prueba Primera, sí, primera prueba, no sé qué iba a decir De la victoria 8700, vamos allá Hace tiempo que no me ponía la bala, la verdad Esto por aquí, perfecto Ok, me ha adelantado ese, a ver si lo adelantamos Buena, hostia, qué buen salto, tío, me ha gustado Buen proti Tiramos, perfecto Creo que me voy a llevar el primer puesto aquí Ahí, vale, perfecto Pues nada, pues de lujo Ya podría haber subido, ¿no? Para arriba Ahora sí, ¿no? Antes no, ahora sí Vale, tío Bueno, pues vale, pues ya está Listo Vale, primera prueba gente Pasada Vamos a la siguiente Ok Siguiente ronda Vamos allá A ver Esto por aquí He hablado de mear y me estoy meando ¿Veis? Tengo que ir a mear ya, tío En la siguiente ronda A ver si terminamos rápido Y voy al baño Vale Perfecto Eh... Hay que ir por aquí Ok Perfecto Muchas gracias Bueno Eh... ¿Me impulsa? ¿Llego primero? Ah, qué pena Bueno Siguiente prueba, gente Prueba de los aro nueva Vamos a ver Somos poquitos ya, realmente No sé si la siguiente ronda será Clasifican 12 No sé si es final o falta una más No estoy seguro Buena Un buen choque, tío Joder Con los... Con el... Bodyblock Qué asco Tenemos que intentar Adelantar a todos Y quedar primero Adelanto a uno El cuadrilo este va muy lento A ver si se aparta Joder Va muy lento, tío Aparta, coño Vale Entramos antes Perfecto Ya está Voy primero Vale De lujo Pues nada Ahora vamos por abajo Venimos por aquí Por la parte de abajo Pasamos por aquí Vale En teoría deberíamos quedar primeros No sé si se renta, la verdad Hombre Después del bodyblock que me he comido No ha rentado mucho, sinceramente 32 33 34 Podría haber acabado la partida aquí Me hubiese rentado bastante Si hubiese pillado el anterior aro En verdad renta Pillar un... El aro ese una vez En la partida Porque acaban la partida arriba La pasan muy rápido todo el mundo La verdad Vale Pues somos 12 personas No sé si queda una ronda más O nos vamos para la final ya A ver si la ganamos La 8700 Vale, vamos Salimos detrás del todo Vaya bodyblock La verdad Vamos muy atrás A ver si podemos remontar Por abajo Por abajo Por arriba Muy majo La verdad El de rojo El puto noob Vale Ok Pues ahora sí Vámonos para final Vámonos Vámonos Me llega a matar el de rojo ahí Vamos Voy a su casa Ok Ok Esto voló ahí ¿Crees que los creadores de Fall Guys Pusieron el juego gratis Porque Stumble Estaba ganando Mucha fama Eh A ver Sinceramente Dudo que Fall Guys Tenga que hacer Algo para Ganar a Stumble O sea Stumble es una mierda Sí, sí ¿Sabes? O sea No me puedes comparar Stumble con Fall Guys Es como si Es que es la copia Del mercadillo ¿Sabes? No me puedes compararme Los dos juegos ¿Que juega más gente Stumble que Fall Guys? Sí Hay más gente pobre ¿No? Yo que sé Supongo Yo que sé O sea Literalmente Gente que Le vaya bien el Fall Guys Y que juegue Stumble Me parece Un super random Sincero No sé El Stumble Está vivo Por Por el móvil O sea Si Si Fall Guys Estuviese en móvil Y funcionase bien Dudo que jugase Mucha gente A Stumble La verdad Vale Esto por aquí Cancelado Coño Es la verdad O sea ¿Quién va a jugar Stumble Por delante de Fall Guys? O sea Stumble es una mierda No sé O sea Si alguien Juega Stumble Pudiendo jugar Fall Guys O sea Teniendo Todo lo que tiene que tener Para jugar Fall Guys Pues yo que sé Felicidades ¿No? Tu 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 El de rojo Agarra mucho Y agarra sin tener ni idea O sea Es muy malo El de rojo Va agarrando Full random Se va a suicidar con alguien O conmigo O con el otro Ya veréis Ok Esto por aquí El de rosa No sabe ni cómo está vivo Yo tampoco La verdad No sé cómo sobrevivió eso El de rosa está Vamos Lo está pasando mal Joder Ha tocado la lava Cinco veces En una rotación De esto De rodillo Hostia Puto Puto rosa Tú Ha tocado traer la lava No para de tocar Ya está Ya muerto Vale Vale Pues De chill De momento Me ha un poco petado El juego No sé por qué No todo Lagueado Ya empecé a agarrar El random Tu 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 Qué pesado Joder La gente que agarra Por agarrar Tío Qué pesadilla Queda poco Para acabar Ya Ya ha terminado Queda nada Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se acabó Dale win Let's go Pues Victoria 8700 En Fall Guy Bien jugado gente Buena partida Pues nada Pues hasta aquí el vídeo gente Dejar un like Que sabéis de mucho Suscribiros al canal Y Nos vemos En la próxima Adiós Chao 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 ¡Gracias!